Robert Torrella de Cadana Cope, enhorabuena. No sé si eres de sacar mucho los sentimientos en el juego, pero al final del partido te enfocaban las cámaras, te llevaban las manos a la cara, ¿no? Ha sido emocionante, ¿no? Gracias, y sí, al final pues venir de una etapa en la que un jugador no está jugando, que es lo que siempre quiere, debutar en un equipo en el que me han recibido con las manos abiertas, la afición también, pues un calor increíble, y encima, pues debutar así, ayudando al equipo a ganar, pues es algo especial y algo que emociona. Pablo. Sí, no sé si te esperabas a Sierre, lo que ha sido el recibimiento, porque ha sido espectacular como se ha volcado la diferencia cuando ha saltado al terreno de juego, y luego cuéntanos un poquito cómo has vivido los goles, el remate ahí entrando con todo, y luego la definición del segundo en el uno contra uno. Bueno, siempre deseas que el recibimiento sea algo así, ¿no? Pero nunca llegas a imaginártelo porque vienes de otro equipo, al final, pues es tu primer partido, es tu primera semana, pero la verdad es que estoy muy agradecido a la afición, al club también por el recibimiento que me han dado, y sobre todo, pues cuando he salido al campo, ese calor que he sentido, pues da un plus más, ¿no? Luego sobre los goles, pues el primero, he visto que el centro de Luis, que iba adelante del central, intentaba anticiparme y más salió bien, y el segundo al final, pues el Eibar estaba volcado, al espacio he tenido ahí un hueco, Toni me ha metido el balón perfecto y he definido bien. Eneco. Hola, sí, Eneco, el de Copa de Radio Victoria. Son pocos días en el Deportivo La Ves, quién te lo hubiera dicho, ¿no? En Vigo, el fin de semana, ¿qué iba a ocurrir esto? Y aquí esta noche, ¿qué has encontrado? Es decir, no sé, ¿qué sensaciones tienes hoy, en una noche que supongo que te va a costar olvidar? Bueno, pues mucha emoción, ¿no? Es verdad que durante la semana también todos me han recibido muy bien, todo el club, todos los trabajadores del club, pues estoy muy agradecido, y luego, pues como he comentado hasta ahora, al final, desde el minuto que he saltado al campo, he sentido ese calor, es algo que no voy a olvidar nunca, ¿no? Este recibimiento es como si llevase ya mucho tiempo aquí en el club, y eso es de agradecer. Vamos terminando una de cada uno, Raúl y Eneco. Sí, Asier, yo creo que el aficionado, desde que se confirmó la llegada procedente del Atleti, que te veía como un refuerzo muy importante de cara al ascenso, claro, después de lo que ha sido esta noche con esa media hora y los dos goles, evidentemente, te ven como un jugador que puede ser determinante. No sé cómo ves todo esto, porque el equipo va a estar peleando por estar arriba hasta el final. Bueno, yo lo veo que hay que ir con tranquilidad, hasta el final ha sido una buena noche, ha sido un buen partido, el equipo ha dado la cara, hemos competido muy bien, personalmente también contento por los dos goles, pero obviamente todavía queda mucho trabajo. No se pueden meter los goles todos los partidos, se trabaja para eso, pero hay que ir con tranquilidad, mejorando, y nada, es normal que la afición se ilusione, se ilusione con el equipo, estamos ahí arriba en una buena dinámica, y lo único que les podemos prometer es que vamos a darlo todo y vamos a pelear por todo. Eneco, última, por favor. Sí, el míster decía ayer que ha hablado contigo, que te ha explicado que él, desde su punto de vista, cree que necesitas un par de semanitas para poder ser titular, si siempre firmas en media hora dos goles, desde luego se firmaría eso, que jugaras solo media hora asegurando dos goles, Pero, ¿qué has hablado con García Plaza y qué crees que te puede faltar para 90 minutos? No, pues obviamente físicamente todavía necesito ese plus, esa chispa para competir, llevo en el atleti estos meses hasta ahora, que sí, que entrenas, pero no tienes minutos, entonces te falta esa chispa, te falta ese tono físico que es necesario para aguantar los 90 minutos, obviamente es muy difícil que un jugador de estar sin minutos poder competir los 90 minutos a tope, entonces es lo que me falta, ir cogiendo minutos, ir cogiendo esa chispa y ponerme bien.